¡Suscríbete al canal! Muy severos, no por nada te llamas perro amarillito, en fin Finos señores, porque hoy me vine preparadísimo y elegante, como pueden ver Porque voy a traerle un estilo perroticiero 2.0, aunque el perro lo tenga un poco tonto Pero es lo que hay, producción para pobres El día de hoy en el estreno de Mike Expo 2021, que nos presentó Mike en su canal principal Nos habló de muchísimos temas que iremos hablando durante varios videos que iremos sacando de este estilo Pero vamos con lo primordial, que sería el nuevo cambio de imagen de los 3 canales de Minecraft Soy yo, el canal de fan, o sea este, y el canal de Mike.exe Es un cambio que la verdad personalmente me encanta Ya que el dibujo, los diseños y el detalle hace relevante y cambia muchísimo a lo que solemos ver Así que para mí personalmente me encanta muchísimo Aquí atrás estarán proyectando y ¡aprá! Aquí lo están viendo en pantalla grande, todo lo que sería los increíbles cambios de imagen que Minecraft nos ha mostrado Bueno y para comenzar aquí tenemos lo que sería el banner de Mike La verdad que este es mi favorito en particular Y aquí les estoy mostrando también lo que sería el nuevo logo de perfil del canal de Minecraft La verdad muy, muy dinámico, me encanta su diseño y más que todo sus colores Que le da ese toque increíble Y aquí también podemos apreciar este nuevo diseño del foto de perfil de Mike.exe y de Minecraft Fan Que la verdad me re que te encanta Prefiero, personalmente, el de Minecraft Fan Pero bueno, aquí también tenemos la marca de agua Junto a lo que sería el nuevo diseño de la intro de las perrerías de Mike Que a continuación la vamos a ver Y así sería el canal de Minecraft a partir de ahora Se podría decir, creo que ya está cambiado el canal a la fecha que se sube este video Y así fue el antiguo diseño La verdad que es un cambio radical y muy brusco Que deja sorprendente También el canal de Alexe que está muy pintudo, me encanta Y el canal de Fan que la verdad se ha pasado de joya ¡Ope, my crack! Es increíble, tengo un compañero Un tanto berrinchoso A la parte hermoso Pero bueno, me caga la verdad Yo vine todo preparado con cámara y todo Para presentar algo increíblemente cool Y voy a tener que salvarle su perro trasero Que tiene ahí atrás de él Bueno, mientras yo lo rescato al animal este que tengo acá Espero que le haya gustado el video del día de hoy Informarte que se viene más video informativo así Así que estar atento al canal de Fan Sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buena Tengo tres perras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!